Todas las herramientas que te ayuden a extraer información para tomar decisiones es que es fundamental la tecnología ha llegado para ayudarnos poder compartir experiencias con el resto de personas para mí fenomenal pues me llena mucho me gusta mucho mi trabajo y me reconforta mucho. Pudimos hacer un paso de gigante a la hora de desarrollar cosas de valor dentro del área de recursos humanos.